Pólvora Negra es una novela basada en hechos reales. Reconstruye el atentado que sufrió Alfonso XIII según venía de casarse con su recién estrenada esposa de la Iglesia de los Jerónimos. El atentado lo ejecutó Mateo Morral Roca, el Mateu, catalán, anarquista, y faltó el luto de una uña para que la historia de España cambiase por entero el 31 de mayo de 1906. Entonces los premios sirven para que las editoriales se premien a sí mismas. Yo estoy encantado con que la editorial Planeta se premie con Montero Glec. Y es más, espero que no sea la última vez que la Casa Planeta se premie con Montero Glec. Lo ganado sobre todo con este premio es la tranquilidad. Cuando me despierto por la mañana, por la mañana o por la noche, ya no tengo que coger y pensar cómo me voy a buscar la vida. Por allí viene Durruti con una carta en la mano a contarle las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el Morral donde apunta a los dineros que ha robado el capital. Gracias. 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 Gracias.